La Población La Población La Población Bronca cuando ríen satisfechos Al haber comprado sus derechos Bronca cuando se hacen moralistas Y entran a correr a los artistas Bronca cuando apenas luce el día Sacan a pasear su hipocresía Bronca de la brava, de la mía Bronca que se puede recitar Para el que maneja esos fondos Que la gran estafa nacional Para el que ha vendido las riquezas Naturales nacionalizar Conmigo arriba, a ver No puedo ver Hay tanta mentira organizada Sin responder Con voz bronca Ay, mi bronca Mi bronca Bronca porque matan al mapuche Porque ya no lo pueden callar Bronca porque miente el presidente Y en la calle anda vagando a nuestra gente Los que mandan tienen ese mundo Reporido y dividido en dos Culpa de su afán de conquistarse Por la fuerza o por la flotación Bronca porque está prohibido todo Hasta lo que haré de cualquier modo Bronca porque no se paga fianza Si no se cancela la esperanza Abre ese palmito arriba, chiquillos 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 No puedo ver Tanta mentira organizada Sin responder Con voz bronca Ay, mi bronca Mi bronca Nuestra bronca Nuestra bronca Nuestra bronca El sol y la rumba popular Mientras no la filmamos Este es un regalo que quisimos hacerle hace mucho tiempo A toda nuestra gente, a la población ¿Quién lucha sin treguar? 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 Ahí arriba está la lengua 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora un regalo para todos los trabajadores, para esos que se sacan la chucha, para llevar el pan para la mesa. ¡Vamos! De sol a sol. 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 De sol a sol, de sol a sol, de sol a sol Y no más te ríes, el imperio se viene encima José Nero, hecho policía, el mercado se balanza Y el presupuesto que no te alcanza es otra forma de maravillar Temprano de madrugada, comienza la punta de la gente De sol a sol, de sol a sol, de sol a sol De sol a sol, de sol a sol Y no más te ríes, el imperio se viene encima Y no más te ríes, el imperio se viene encima De sol a sol, de sol a sol, de sol a sol A ver quiero que esta tarde, de sol a sol, de sol a sol Quiero que toda la luna me haga una bulla De sol a sol, de sol a sol, de sol a sol ¡Bájala, colpo! Quiero mandarle un caluroso saludo A toda la organización de este hermoso espectáculo Ellos no fueron capaces de acercarse a nosotros, invitarnos Hacernos parte de esta maravillosa fiesta Y de reconocer nuestro trabajo también Son 15 años compartiendo en las calles Nacido y criado en la lengua Y a donde vamos decimos que somos de acá No le tenemos miedo a la gente que nos mire de raro A nada Agradezco a todo el mundo A la gente, a la familia que vino para acá A decirle no a la pala Y sea la vida A decirle, sea un futuro para nuestros niños Para caminar tranquilo por la calle Para que nuestros vecinos se puedan mirar a los ojos Y decir que también somos parte de la misma mobla Con mucho cariño Para toda esa gente que se saca la cresta trabajando Para toda esa gente Para los que tienen sus carritos Para los que venden en la feria Para la gente que es parte de la lengua Con mucho cariño De solazón ¡Uepa! Y este es mi gente de solazón De solazón De solazón De solazón De solazón De sol a sol, de sol a sol De sol a sol, de sol a sol Arriba la manito que sube, que sube, que sube Querida cumbia, chiquillo Este cumbia es la buena Súbele, 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 súbele Ahí vale, ahí está ahí Ahí sí Mira, quiero que la gente me suba la mano Quiero que la gente la suba pa' acá Quiero que la gente me suba la mano ¿Estás gordo? Dale con la cumbia La manito, la manito Arriba, arriba la manito A ver, y la manito La mano arriba La mano arriba, mano arriba, mano arriba ¡Súbele, súbele, 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 sú Ven a la vaca, ven a la vaca Vacila, churita Churita, guacha, churita Venga, latinito Cuando lo que la mata la María Cristina María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente Que María Cristina me quiere gobernar María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente Que María Cristina me quiere gobernar ¿Cómo dices? Y que vamos para la casa De enojado Y que muda, venga guapa De enojado Y que métete pa' la otro Y me metes que sacaste la roca, me metes que metiste a la ducha, hay que bañarte, Manuel. ¿Quién? ¿Yo? Bañarme. No, 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 María Cristina, que no, que no, que no, que no, ay, porque María Cristina me quiere gobernar. María Cristina me quiere gobernar, si yo no soy así, no llego a la corrección, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. María Cristina me quiere gobernar, si yo no soy así, no llego a la corrección, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. ¡Arriba la manito! ¡Eh! 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 ¡El locuero! ¡El patrón! ¡El estraparante! ¡Bando culo, bando culo! ¡En el timal! ¡Te lo dicen los tierras! Música Lo manda María Cristina Lo manda María Cristina Lo manda María Cristina Lo manda María Cristina Arriba la boca Eso es La misma de Guacho La misma de Guacho La misma María Cristina me quiere gobernar Porque no quiero que diga la gente Que María Cristina me quiere gobernar María Cristina me quiere gobernar Y que vamos pa' la casa Y que vamos pa' la feria Y que mudame la guapa Que no vais pa' la cancha Soy terrible macabeo Por hueón Y que vamos pa' la casa Y no vamos Y que sacaste la ropa Me ha salido Y que metiste a la ducha Y me metiste Ay que vayas de Manuel Que yo No, no, no María Cristina Que no, que no, que no Ay, porque María Cristina María Cristina Me quiere gobernar Arriba la venido Toma 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 De cundiandela, vienen cantando, vienen bailando, vienen pregoneando canciones colombianas. Ahora mueve, mueve tu cadera mi niña, goza mi niña, goza. Mueve tu cadera mi niña, goza mi vida, goza. Mueve tu cadera mi niña, baila mis flores hermosas. Mueve tu cadera mi niña, baila mis flores hermosas. A la vaca sola, déjame pensar A la vaca sola, déjame pensar Cualquier parecido o semejanza con la realidad ¡En pura coincidencia! Hay una amiga que le dice que no le gusto Que dicen que no le gusto, tanto y como pa' decir Que soy un drogadicto, un vagabundo, que soy lo peor de aquí Que soy un drogadicto, un vagabundo, que soy lo peor de aquí Y tanto amor profesaste cuando estuve frente a ti Ay, eres una arpía y venenosa tu mala intención se flama aquí Ay, eres una arpía y venenosa tu mala intención se flama aquí Ay, eres una arpía y venenosa tu mala intención se flama aquí Ay, eres una arpía y venenosa tu mala intención se flama aquí Ay, eres una arpía y venenosa tu mala intención se flama aquí Ay, eres una arpía y venenosa tu mala intención se flama aquí Y el grito de la población, la lengua, arriba, 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 arriba. Con este tema nos vamos a despedir, nos vamos a invitar a vivir en este circo que no están acostumbrados y que más bien nos enseñaron desde muy pequeñitos a vivir, nos enseñaron a endeudarnos, a ocupar la tarjetita nos enseñaron y nos dijeron que sin plata no podías ser feliz sin embargo te sacáis la chocha todo el día trabajando, igual termináis volviendo al 3 y al 4 para vacilar un rato, gordo, sácate un chimbombo ¡Arriba la marito! ¡Arriba la marito! ¡Arriba la marito! ¡Arriba los terremotos y la chela esta noche! ¡Arriba la marito! ¡Arriba la marito! No hay plata para la vida, no hay poca para comer que el pobre vive, al 3 y al 4 lo vas a ver... ¡NUC! ¡Saltando! Papa Uhhh Esos son terribles ordenados cabros, estaracupios nomás Quiero escuchar A toda la gente Que no quiere ver más bajos en la lengua, porque no somos delincuentes ¡Arriba las manitos! ¡Vámonos! Liberar, liberar al mapuche por los... Liberar, liberar al mapuche por luchar Liberar, liberar al mapuche por luchar Buenos días, buenas tardes Buenos días, buenas tardes Liberar, liberar al mapuche por luchar Ahora sí, un, dos, un, dos, tres, un Le dice al mundo, si compra será mejor La marca es lo que más importa Lo lleva el mejor postor La marca es lo que más importa También lo dice el pastor En el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo La técnica del chorreo no vale para vivir Que la tortilla se vuelva y paremos de sufrir Que la tortilla se vuelva Si no es mucho pedir Nooo ¡Santamor! 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 Muy buenas noches Somos el Son y la Rumba Popular www.tierra sagrada El Son y la Rumba Popular de la Legua Muchas gracias, buenas noches Buenas noches Bueno, este siguiente tema yo lo quiero dedicar A todos los futbolistas que jugaron alguna vez Del campeonato de Semana Santa, compadre Ah, sigue arriba Arriba el campeonato Arriba la pelotita, lo fuimos Sí, 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 sí Manojito de claveles En la vida no hay pinceles Para pintar tus colores Esta es la pasión del pueblo Déjale También agarrar Y corazón La cancha de tierra llena de piedra Corre el balón La gente salta Suena lo bombo Y la familia llena la grada El campeonato de Semana Santa Es pura pasión Puro color ¡Saltando! Campeonato de Semana Santa El verdadero fútbol poblacional Campeonato de Semana Santa La primera, segunda y los viejos crack Campeonato de Semana Santa Y la empanada de marico del papita Campeonato de Semana Santa La tarabuela Que pasó un pedazo Eso es relo, mi gente A ver, a saltos dos Sí, 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 sí Y haciendo fila pa' pasar Tan solo aquí en la entrada Y la bandera de colores Fue vestible El partido Ya va a empezar La cancha de tierra llena de piedra Corre el balón La gente salta Suena lo bombo Y la familia llena la grada El campeonato de Semana Santa Es pura pasión Puro color Cantando Campeonato de Semana Santa El verdadero fútbol poblacional Campeonato de Semana Santa La segunda y los viejos crack Campeonato de Semana Santa Y la empanada de marico del papita Campeonato de Semana Santa Se acabó Fútbol 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 Vacílelo Mucho Muy buenas noches Muchas gracias.